Con la presencia de diversas autoridades, la mañana de este viernes fue inaugurado el Jardín Infantil Costanera, ubicado en Julia Garay Guerra 36, en el sector de Playa Norte en Punta Arenas. El recinto, administrado por la Junji, sufrió la suspensión de las obras de construcción durante dos años, las que fueron retomadas en enero del 2021, iniciando sus actividades académicas el 25 de abril de este año. Tenemos una capacidad total de 48 niños y niñas, tenemos dos niveles educativos, un nivel salacuna heterogénea y un nivel medio heterogéneo. En este minuto nos quedan algunas vacantes en el nivel salacuna, invito a las familias a postular, el día 6 ya tendrían los resultados de esa priorización y para poder saber quiénes podrían haber sido los beneficiados con esa vacante. En este minuto, a hoy día no tenemos vacantes en el nivel medio, pero hay que mantener siempre una lista de espera porque esto va variando y puede en cualquier minuto correr esa lista de espera. El establecimiento, que cuenta con una capacidad para atender a 48 párvulos, posee altos estándares en su infraestructura. Pero no solo en eso, sino que con equipos educativos súper comprometidos, muy preparados, con el material pedagógico espectacular, pensado para ellos, porque nosotros somos unos convencidos en que la educación comienza aquí, en los primeros años. Y además porque también estamos convencidos de que esto no es más ni menos de lo que todos los niños se merecen hoy día. Además este jardín cuenta con reconocimiento oficial, eso significa que tiene una certificación que ha entregado el Ministerio de Educación y que da cuenta de que este jardín tiene y cumple con todas las normativas a nivel jurídico, a nivel técnico pedagógico y también a nivel de infraestructura. El Jardín Infantil Costanera cuenta con 696 metros cuadrados divididos en dos pisos.